Gracias Gracias Le pidamos a José Luis que se echen una vuelta en la semana Que vengan y revisen Si acaso, si acaso Nos van a pedir algo de apoyo Para el diésel de la máquina Pero la máquina no tendría ningún costo Se las mandamos para que leen una emparejada al camino Yo me comprometo a que así sea